A esta hora tomamos contacto con José Villagrán, presidente de FEDESUR, la Federación de Dueños de Camiones del Sur, una de las agrupaciones que ha convocado esta paralización para el día jueves. ¿Cómo está? Buenas noches. Y los presidentes, desde Arica, Punta Arena, se han manifestado de que hagamos esta movilización a contar del día jueves desde las cero horas. ¿Por qué? Porque... José Villagrán, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. ¡Es, es, es! ¡Es, es, es!